Rubi Pérez, nombre artístico de Roberto Antonio Pérez Herrera, nació en Jaina, República Dominicana, pero en el seno de una familia humilde. No fue necesario buscarle un sobrenombre a la hora de llegar al escenario. De este niño fue la joya, el Rubi de su abuela. Rubi no soñó con el micrófono ni con el escenario, aunque sí con el público y los aplausos. No era una tarima sino un estadio de béisbol y el instrumento era un bate, pero como buen dominicano pasó sin transición de la pelota al arte. Herido pero no vencido, pero sí sabía que como quiera la iba a tirar lejos. Había fuerza, voluntad y tenacidad suficiente para triunfar en cualquier terreno. Poco después de aquel accidente automovilístico, a mediados de 1975, que truncó para siempre su carrera béisbolística y que lo llevó a la iglesia Dios Pentecostal. Sin embargo, muy pronto se dio cuenta que no había que correr para lograr la meta. El hijo del reverendo Francisco Pérez y Modesta Herrera nació en marzo de 1956 bajo el signo de Pisces y con todas las condiciones espirituales para triunfar. Fue el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo cuando nació y se anotó de inmediato entre los hombres que aún siendo dominicano y latino no es machista. De su trabajo, de su historia y de sus esfuerzos, el mismo rubi nos dice... ¿Tú te sabes un merengue que Raulín canta que se llama La Tetera y La Tijera? Digo, sí. ¡Pues vamos, La Tetera! Cuando yo terminé de cantar ese último merengue, Papo Cadena, el que es asofonista hoy de Sergio Vargas, le voció a Fernando de atrás. Oye, Menando, no busques a más nadie, que ese es el hombre que tiene que quedarse ahí. De ahí en adelante, yo me quedé con lo que te empecé a ganar, 35 pesos por baile. ¡Ay, padre de la gloria! Y para mí era una felicidad. Ya, ya, yo me iba a mudar a otra casa, iba a poner muebles en mi casa, le iba a comprar un televisor a mi hijo, que me lo botaban a cada rato de donde los vecinos, porque ya no vamos a botar, váyase. Y yo dije, Dios mío, lo primero que yo me gane para comprar un televisor a mi hijo, para que no me lo boten de ahí de donde los vecinos. Su voz es un símbolo del merengue en los cinco continentes. Ha sabido labrar un espacio y se ha ganado el respeto y el cariño del pueblo sin necesidad de un premio, porque el mayor galardón se lo otorgan los aplausos de millones de admiradores que le siguen por doquier. Rubi Pérez, un artista de artistas. Martillo y clavo punto com. Coer. Cobarde, cobarde... Cobarde, cobarde. Cobarde, cojarde ¡Adiós! ¡Adiós!